Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Escobar y voy a tener el gusto de ser su tutora durante este módulo 3 del diplomado titulado Sustentabilidad y nuevos paradigmas. Durante esta videoclase vamos a estar revisando los contenidos principales del módulo, vamos a ver un breve panorama, entonces pues bueno, vamos a comenzar. En el módulo anterior revisaste los rasgos característicos de la modernidad en tanto proyecto civilizatorio, así como la manera en la cual ésta se expresa en la dimensión económica, epistemológica y ética. En esta ocasión discutiremos las propuestas del desarrollo sustentable y de la sustentabilidad y cómo se expresan también en cada una de estas tres dimensiones. De esta manera los temas que vamos a revisar son el tema número uno, que consiste en revisar la propuesta del desarrollo sustentable y la sustentabilidad, enfoques en debate. En segundo lugar vamos a revisar las alternativas que existen al modelo de desarrollo hegemónico. El tercer tema versará sobre la complejidad como un marco epistémico para la sustentabilidad y en último lugar vamos a ver la construcción de una nueva ética ambiental. Vamos entonces a comenzar con nuestro primer tema, que es la propuesta del desarrollo sustentable y la sustentabilidad, enfoques en debate. Como viste en módulo uno, la relación entre el ser humano y la naturaleza siempre ha sido conflictiva. Sin embargo, la segunda mitad del siglo pasado estuvo marcada por la emergencia de problemas socioambientales, como la enfermedad de Minamata que fue causada por la contaminación por mercurio en 1956, el accidente nuclear de Chernobyl en 1986, o el derrame de petróleo de Lexson Valdés en 1989, entre otros. Asimismo, también se reconocieron los efectos nocivos, por ejemplo, del uso de plaguicidas, la contaminación del aire, agua y suelos, la escasez de recursos, la pérdida de biodiversidad, entre muchos otros. Estos y otros problemas generaron fuertes preocupaciones y condujeron a respuestas desde distintos sectores. Por un lado, en el ámbito de la sociedad civil se organizaron movimientos sociales y ciudadanos como el Nuclear Power No Thanks en 1975, que fue un movimiento internacional en contra de la apuesta por el uso de energía nuclear. En el sector académico fueron clave documentos como la Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962, en el que documentó los efectos nocivos del uso de sustancias como el DDT en pesticidas. El fenómeno de la vida de Hans Jonas en 1966 analizó las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Y principalmente fue importante los límites del crecimiento de Meadows en 1972, que mostró que el crecimiento perpetuo es imposible y que existen límites ecológicos a los que toda economía debería ceñirse. Tanto los movimientos sociales como la crítica científica contribuyeron a ejercer presión sobre los gobiernos para que estos integraran en sus agendas la cuestión ambiental. De esta manera se dieron respuestas institucionales como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo, Suecia en 1972, que fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas y en la cual participaron 113 países y cientos de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El debate internacional estuvo marcado por una diversidad de posiciones contrapuestas que se cuestionaban la relación entre el crecimiento económico y los problemas socioambientales, el papel de la sobrepoblación y el consumo, así como las posibilidades y limitaciones de la tecnología ante la situación medioambiental. En este clima de tensión y debate, en 1987 se publicó el informe Nuestro Futuro Común, coordinado por la ex primera ministra noruega Bro Harlem Brundtland, conocido también como Informe Brundtland, en el cual se utilizó el término desarrollo sustentable. Este es el fragmento más citado de este informe. Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sustentable y duradero, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. La emergencia del desarrollo sustentable en el discurso oficial implicó una ruptura con respecto a la forma de entender la relación seres humanos-naturaleza. Por primera vez se integró en la agenda política la preocupación por las generaciones venideras y la necesidad de reconocer los límites naturales. Si bien la emergencia de este significante en el discurso oficial supuso un cambio de visión, existe en este campo un profundo debate en el que se encuentran en pugna diversos posicionamientos políticos, epistemológicos e incluso ontológicos. Actualmente la sustentabilidad y el desarrollo sustentable son nociones que designan un sinnúmero de iniciativas, proyectos y propuestas. Por ejemplo, es común escuchar sobre productos o marcas sustentables, desarrollo urbano sustentable, educación sustentable, etc. Como dice Eduardo Gudinas, a quien tendrás la oportunidad de leer en este módulo, el desarrollo sustentable se ha convertido en una suerte de etiqueta difusa y maleable. Este término es tomado por una multiplicidad de iniciativas y propuestas que se enmarcan en diversas posturas éticas y políticas. No todas o todos estamos diciendo lo mismo cuando hablamos de sustentabilidad. Por esto es muy importante que reconozcas este panorama y que seas capaz de reconocer el trasfondo ético, político, económico, epistemológico, etc. de las propuestas e iniciativas que se asumen como sustentables. Es fundamental que te preguntes por esto para que puedas conocer la diversidad de este campo y dentro de ella sepas plantearte un propio posicionamiento y puedas asumir tu propia postura. Eduardo Gudinas nos ayuda a cartografiar este difuso campo organizando las posturas ante la sustentabilidad a partir de tres categorías, cuyos límites no son rígidos y que también pueden llegar a ser complementarias. Se trata de la sustentabilidad débil, fuerte y súper fuerte. Veremos ahora algunas de las principales características de cada uno de estos enfoques. En cuanto a la relación que establecen con el modelo de desarrollo hegemónico, la sustentabilidad débil no propone modificaciones sustanciales a éste y considera que el crecimiento económico es necesario. La sustentabilidad fuerte, por su parte, realiza una crítica hacia las visiones ortodoxas de progreso y desarrollo y rechaza que sea posible crecer de manera perpetua. La sustentabilidad súper fuerte también rechaza la idea de crecimiento perpetuo y realiza un fuerte cuestionamiento al modelo de desarrollo hegemónico. Con respecto a la manera en la cual se concibe y valora la naturaleza en cada uno de estos enfoques, la sustentabilidad débil valida su mercantilización y la concibe como un capital. La sustentabilidad fuerte también la concibe como capital, sin embargo, procura proteger reservas mínimas para garantizar el funcionamiento de los ecosistemas. En contraste, la sustentabilidad fuerte rechaza el que la naturaleza sea convertida en mercancía y reconoce sus valores intrínsecos. La perspectiva ética que subyace a los enfoques de la sustentabilidad débil y fuerte es antropocéntrica, mientras que la sustentabilidad súper fuerte seguía por un marco axiológico biocéntrico. Esto quiere decir que extiende sus preocupaciones éticas no solo hacia todos los seres humanos, sino también hacia el resto de los seres vivos. La sustentabilidad débil y la fuerte aceptan como verdaderos aquellos saberes provenientes de la academia y del sector científico, ignorando otros saberes como los de los pueblos originarios o las comunidades campesinas, por ejemplo, mientras que la sustentabilidad súper fuerte respeta e incorpora estos saberes. La sustentabilidad débil concibe a los actores sociales como consumidores, lo mismo que hace también la sustentabilidad fuerte. Sin embargo, la sustentabilidad fuerte le otorga también una relevancia al papel de ciudadanos de los sujetos, mientras que la sustentabilidad súper fuerte enfatiza sobre todo su carácter de ciudadanos capaces de participar en las decisiones públicas. En cuanto a la visión sobre el papel de la ciencia y la tecnología en relación con la crisis, la sustentabilidad débil confía en las posibilidades de las innovaciones científico-técnicas para dar respuestas a los agudos problemas socioambientales que enfrentamos. La sustentabilidad fuerte, por su parte, acepta las posibilidades de las innovaciones científico-técnicas, pero reconoce sus limitaciones. Y la sustentabilidad súper fuerte reconoce las limitaciones también de la ciencia y la tecnología para atender a la crisis y apela al uso de nuevas tecnologías que sean apropiadas y localmente adaptadas. Veremos ahora un ejemplo de cómo podría abordarse un problema como la tala inmoderada de árboles desde cada uno de estos enfoques. Desde el enfoque de la sustentabilidad débil podría recurrirse a la implementación de un esquema de pago por servicios ambientales en el que se le otorgaría un valor económico a los árboles que estarían considerados como recursos naturales y se asignarían derechos de propiedad sobre estos. Desde la sustentabilidad fuerte podría financiarse un programa de reforestación en el que participaría la comunidad de manera operativa, es decir, se les podría incluir hasta cierto punto, pero no se fomentaría ni permitiría su participación más profunda en la toma de decisiones. En contraste, partiendo de la sustentabilidad súper fuerte, se podría realizar un reordenamiento del territorio a partir de la participación ciudadana en la toma de decisiones y del reconocimiento del valor intrínseco de los árboles en tantos seres vivos. Vamos a hacer ahora un ejercicio para corroborar que han quedado claros estos puntos. ¿Recuerdas que al inicio de este tema hablamos sobre el informe Brundtland? Ahora te presentaré un fragmento más amplio de la cita que vimos. Dice que está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente, el estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas, pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. Te pido que leas y analices con atención esta cita. ¿A cuál posicionamiento de la sustentabilidad consideras que corresponde? ¿Débil, fuerte o super fuerte? Te pido que pauses el video y cuando tengas tu respuesta continuo. ¿Estás lista o estás listo? Vamos a analizar ahora juntas y juntos estas citas. En primer lugar, podremos ver aquí cómo se reconocen los límites ecológicos. Se habla de que estos existen y que hay que tomarlos en cuenta. Por otro lado, vemos cómo hay una confianza en que la tecnología podrá resolver los problemas ambientales. Y también podemos apreciar que la búsqueda sigue siendo el crecimiento económico. Teniendo en cuenta estos puntos, podríamos argumentar, por lo tanto, que este planteamiento o esta cita se correspondería con el enfoque de sustentabilidad débil de acuerdo con la cartografía que hace Lodinas. Ahora bien, para algunos autores, la sustentabilidad y el desarrollo sustentable son sinónimos. Sin embargo, existen posicionamientos desde los cuales estos representan intereses y perspectivas irreconciliables. Por ejemplo, Redcliffe considera que el desarrollo sustentable es un oxímoron, pues para él el discurso del desarrollo, basado en el ideal de crecimiento ilimitado, es completamente incompatible con la sustentabilidad, que requeriría cuestionarnos seriamente la posibilidad de seguir creciendo. La finalidad de revisar este debate no es decirte cómo debes concebir a la sustentabilidad ni al desarrollo sustentable, sino brindarte herramientas para que puedas cuestionarte de dónde vienen las distintas propuestas, prácticas y discursos de la sustentabilidad. ¿A qué intereses responden? ¿A quién o a quiénes favorecen y a quién y a quiénes perjudican? ¿Cuáles son sus implicaciones éticas, políticas, económicas, etcétera? De tal manera que, como te decíamos anteriormente, puedas asumir por ti mismo o por ti misma un posicionamiento no ingenuo ante la sustentabilidad, que se corresponda con tus principios e ideales y con el tipo de valores que quieres fomentar con tu actuar. Vamos a seguir ahora con el segundo tema, que es alternativas al modelo de desarrollo. Actualmente, el modelo de desarrollo hegemónico se encuentra en crisis por su insustentabilidad ecológica, económica y social. Esto ha llevado a la emergencia de modos de vida y construcciones identitarias alternativas, que hasta este momento habrían sido consideradas como marginales o disidentes. Durante el módulo, estudiaremos algunas de estas alternativas, analizaremos sus procedencias y sus implicaciones. De esta manera, vamos a revisar propuestas como la del buen vivir o la modernidad alternativa y vamos a ver también la propuesta del decrecimiento. En el tema 3, la complejidad como marco epistémico para la sustentabilidad, estudiaremos por qué los problemas socioambientales y la crisis civilizatoria son complejos. Veremos cómo estos no pueden ser comprendidos por disciplinas o campos de saber separados, puesto que no se refieren solo al ámbito ecológico, sino que en ellos intervienen factores económicos, sociales, políticos, culturales, científicos, etc. Estos problemas y esta crisis son complejos porque en ellos confluyen múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un sistema y operan como totalidades organizadas. Para comprender los sistemas complejos, es necesario desarrollar paradigmas de conocimiento que sean capaces de aprender esta complejidad. Ahora bien, vamos a ver un poquito sobre qué es esto de la complejidad. En primer lugar, podríamos decir que la complejidad es un tejido que se constituye por elementos heterogéneos, lo cual quiere decir que en ellos confluyen elementos que se encuentran diferenciados. Pero para que un sistema sea complejo, no basta con que exista heterogeneidad. Estos elementos diferenciados tienen que encontrarse inseparablemente asociados y además resultan o que posee o son interdefinibles e interdependientes. Lo cual quiere decir que las propiedades y los comportamientos de cada elemento solo pueden ser definidos en función de las relaciones que establecen con el resto de los componentes del sistema. Esto quiere decir, como lo indica Simón, que los sistemas complejos son sistemas no descomponibles. Por lo tanto, un sistema complejo es aquel en el que lo uno y lo múltiple se encuentran íntimamente relacionados y todos los elementos que lo conforman son interdependientes. Lo que ocurre en una parte del sistema tiene efectos en el resto. Un ejemplo de sistema complejo que nos resulta comprensible es el cuerpo humano, que se encuentra constituido por múltiples elementos diferenciados, interdependientes e interdefinibles. Los cambios que ocurren en alguna de las partes del sistema pueden alterar en mayor o menor medida el equilibrio del resto. Por ejemplo, el hígado por sí mismo es incapaz de cumplir sus funciones o de dar cuenta del cuerpo humano en tanto totalidad. Es necesario comprenderlo en las relaciones que establece con el resto de los órganos. De la misma manera, los elementos que conforman los problemas socioambientales deben estudiarse a partir de las relaciones que se establecen entre ellos. Por esto, la construcción de la sustentabilidad requiere un pensamiento sistémico y global de la realidad, pues como dice Novo, no hemos llegado a comprender la globalidad del sistema tierra que nos aloja, ni la interconexión entre los múltiples fenómenos que propician la vida. Continuamos aferrados a visiones parciales, como si nuestro entorno careciese de prolongaciones, como si las cosas sucediesen aisladamente y se pudieran controlar a través de una sola dimensión. Ahora pasaremos al cuarto tema del módulo, que es la construcción de una nueva ética ambiental. Como revisaron en el módulo número dos, nuestra actual forma de entender, ser y estar en el mundo está sustentada en valores como el individualismo, el antropocentrismo y la competencia, que son parte fundamental de este proyecto de la modernidad. Estos valores y esta visión del mundo han justificado y generado relaciones inequitativas entre los seres humanos y fomentan concepciones que convierten a la naturaleza en un objeto a disposición de los más poderosos. La sustentabilidad requiere la superación de estas condiciones asimétricas e injustas y la lucha por promover un sistema ético basado en el bien común, la justicia social y el respeto por la naturaleza. Requerimos una transformación profunda en nuestros principios y valores para crear nuevas formas de relacionarnos con las y los otros y con el resto de los seres vivos. En los últimos años han surgido esfuerzos por definir los valores y principios para construir sociedades sustentables. Entre ellos destacan el manifiesto por la vida y la carta de la tierra, la cual es una declaración de principios éticos orientados hacia la búsqueda de un futuro sustentable, que fue producto de un diálogo intercultural iniciado luego de la cumbre de la tierra de Río 92 y que contó con representantes de la sociedad civil provenientes de distintos sectores. Este documento se publicó en el año 2000. Dentro del módulo vas a tener la posibilidad de revisar el manifiesto por la vida. Y bueno, tanto el manifiesto por la vida como la carta de la tierra nos instan a integrar valores axiales como la espiritualidad, que se refiere al sentido último y al valor intrínseco que le damos a la vida. La corresponsabilidad, dirigida al impacto de nuestras acciones en relación con los demás seres humanos y con el resto de seres vivos, y desde luego también con las generaciones futuras. Y la compasión, que implica la solidaridad, la cooperación y conciencia del nosotros sin condescendencia, como indica Murda. Es necesario que los seres humanos nos concibamos como cuidadores de la vida, que retomemos la importancia del cuidado y sepamos cuidar de nosotras y de nosotros mismos, también de las otras y de los otros, de tal manera que seamos capaces de construir sociedades sustentables. Para terminar con lo que hemos revisado hasta ahora, me gustaría invitarte a reflexionar ¿cuál es tu postura con respecto a la sustentabilidad? ¿Qué tipo de pensamiento y qué valores son los que debemos fomentar en estos tiempos de crisis? Para el avance de tu proyecto en este módulo, integrarás algunas reflexiones en torno a estos cuestionamientos y elaborarás un diagnóstico inicial sobre el nivel de incorporación de la sustentabilidad en tu institución. En este primer acercamiento a los contenidos del módulo, ¿tienes alguna inquietud? ¿Te quedó alguna duda? ¿Hay algo con lo que no estés de acuerdo y te gustaría debatir? Recuerda que si tienes preguntas o si estás interesado en discutir algún tema en particular, puedes consultarlo ya sea conmigo como tu tutora del módulo o con tus compañeros y compañeras. Aquí te dejo las referencias utilizadas para esta videoclase que puedes utilizar si te interesa como material complementario. Pues muchas gracias y bienvenida o bienvenido al módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!